Hola amigos. Hoy vamos a hacer un postre de piña con solo dos ingredientes. En un bol voy a agregar 40 gramos de gelatina de piña, 250 mililitros de agua caliente y lo voy a mezclar para disolver la gelatina. Puedes sustituir la gelatina de piña por cualquier otro sabor de gelatina que te guste. Voy a agregar 250 mililitros de agua helada y lo voy a mezclar nuevamente. Ahora voy a engrasar un recipiente con un poco de aceite y agregar aquí nuestra gelatina. Lo guardaré en el frigorífico durante dos horas o hasta que se endurezca. Y pasado ese tiempo sacaré la gelatina de la nevera y la cortaré en cuadritos. Puedes cortarlo a cualquier tamaño que quieras. Con una espátula pelaré los trozos de gelatina del fondo del recipiente. A continuación voy a poner un poco de aceite en un molde y untarlo bien. El aceite se utiliza para que nuestro postre no se pegue al molde. Voy a poner los trozos de gelatina aquí y luego los voy a guardar en el frigorífico mientras hago la segunda parte de la receta. En una licuadora agregaré 250 mililitros de agua caliente, 40 gramos de gelatina de piña y lo mezclaré muy bien. Y el abrazo de hoy es para Sandra Miranda Navia que nos sigue desde Chile. Muchísimas gracias por unirse a nosotros. También agregaré 400 gramos de media crema y mezclaré por unos minutos más. Luego voy a agregar esta mezcla encima de la gelatina que hemos reservado. Con ayuda de una espátula esparciré bien la crema. Luego lo llevaré a la nevera durante 4 horas o hasta que endurezca. Y nuestro postre de piña está listo. Mira lo hermoso y delicioso que estaba. Si quieres, puedes agregar trozos de piña cocida en esta receta que te quedará sensacional. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por seguirnos. Un gran beso y hasta la próxima receta. Un gran beso y hasta la próxima receta.